Estamos realizando un proyecto para reducir la carga tóxica en los hogares, tanto a nivel de productos cosméticos como en productos de limpieza. Para ello lo que estamos es colaborando varios profesores con los alumnos de cuarto de la ESO. En este proyecto uno de los productos que elaboramos es un jabón de lavanda. Estamos empleando esa entidad de lavanda que nos ha otorgado la Fundación Térvales. Los alumnos, aparte de aprender diversas habilidades de trabajo en equipo, de autonomía del trabajo, lo quieren es vender estos productos para sacar dinero para financiar su viaje de estudios. Lo que necesitamos es aceite usado en el caso del jabón de ropa, aceite de oliva virgen en el caso del jabón de manos. Pero el aceite debe reaccionar con otro producto que es la sosa. Al mezclar la sosa con el agua se produce muchísima energía. Los dos productos llegan a estar como unos 20 grados centígrados cuando están por separado pero al mezclarlo, en menos de un minuto, sube la temperatura a unos 80 grados. Una vez que ya tienes esta sosa disuelta y a la temperatura ambiente, la mezclas con el aceite y nada, a remover. Cuando ya tienes hecha la mezcla de la sosa y el aceite es cuando puedes añadir las esencias que consideres. Lo pasas a los moldes, en uno, dos, tres días se ha quedado evidentemente duro para cortarlo pero todavía no lo puedes usar porque todavía está la sosa activa. Eso hay que dejarlo curar dos, tres semanas. Para los alumnos supone un punto de encuentro. Ellos aprovechan la tarde que tendrían que estarlo estudiando pero normalmente no les dejan salir con los amigos y esto se convierte en el punto de reunión. Para nosotros es muy satisfactorio. Encuentras un contacto con el alumno a un nivel muy distinto. Te pueden contar sus problemas, incluso cosas que han salido en clase, se las cuentas a ti, en el aula no lo entienden, aquí lo entienden. Aprender a mantener su puesto de trabajo limpio, a organizarse su trabajo, a planificar las necesidades para sus ventas. Es muy satisfactorio.